Siguiente participante, señor secretario de ASO. Siguiente participante, Raúl Vega. Siguiente participante, Raúl Vega. Se identifica, por favor, señor. Buenas tardes, público presente, de los sectores populares sobre todo. Buenas tardes también a la Comisión de Asunto de Comercio que lleva la dirección de este debate tan importante. Mi nombre es Raúl Vega. Vengo en representación del Frente Campesino de Azuero y además en representación, porque así me lo indicaron, del Frente Santeño contra la Minería, lo que hemos tenido, toda una historia de lucha y que hoy continuamos en ella. Porque lo que estamos señalando y lo que se ha señalado aquí es que este contrato minero es el contrato marco y si vemos la situación de que para concesiones mineras casi la mitad del territorio de la República de Panamá está amenazado bajo esa situación. Por lo tanto, tenemos que salir en defensa de la patria porque esto no es un problema solamente de este contrato minero, esto no es un problema solo de Cerroquema, esto es un problema nacional. Y yo creo que le corresponde al órgano legislativo, no sé si es mucho esperar, que actúe en consecuencia con los intereses de la patria. No podemos sobreponer los intereses de transnacionales, los intereses de sus socios internos. Los gobiernos que son elegidos supuestamente democráticamente deben reposar. representar a un pueblo y actuar en consecuencia. Nosotros sabemos los resultados porque conocemos la trayectoria de las asambleas, conocemos los gobiernos que hemos tenido que no nos han representado. y les digo que este contrato va a pasar. Quien lo va a detener es este pueblo, que ya ha demostrado su disposición de lucha. En el caso de Azuero, nosotros hemos tenido movilizaciones con la comunidad. Y hay apoyo. Nosotros entendemos el caso de los trabajadores mineros que defienden su derecho al trabajo, porque hay un gobierno, hay un Estado que no le ha garantizado a la población empleos dignos. Y creo que esa es la responsabilidad que se tiene. Aquí están los trabajadores de la mina, hay representación de ellos. Aquí lo que no tenemos son a los que están detrás de esos grandes intereses, los que se aprovechan de las necesidades de un pueblo. Yo no soy experto en minería, pero por el hecho de esta situación que se está dando, uno tiene que buscar información, hacer debates y discusiones. Precisamente, Simón Bolívar decía a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen. Y es precisamente frente a eso que las compañías mineras y los que aquí siguen apoyando juegan a que este pueblo, por el desconocimiento de eso, no frene las intenciones de contaminar este país, de contaminar las aguas, el suelo, el aire, de saquear nuestros recursos y por eso han utilizado todo el poder mediático y se va a incrementar. Pero a nosotros nos queda hacer el trabajo ese que hacemos como aquellos momentos de 1997 que el Frente Santeño contra la Minería se trasladó a todas las comunidades a conversar cara a cara con la gente las amenazas que había para la vida, para las actividades económicas que se realizan en el área agricultura, ganadería, que están totalmente abandonadas en este país. Representa hoy el PIB alrededor solamente de un 2% y si usted hace un análisis histórico ha habido cayendo esa situación precisamente por las políticas que se implementan en el país y esa responsabilidad del gobierno y responsabilidad del Estado. Y toda esta partidocracia ha venido haciendo eso. Por eso decía que los resultados de esto, del debate, se puede escuchar aquí inclusive aceptar que tenemos la razón pero aquí no se actúa frente a la razón sino frente a los intereses de los que el sector político tiene. aquí hay la gente que financia campañas políticas y a ese financiamiento obedecen. Nosotros el día viernes pasado sostuvimos una reunión con el capítulo de los santos de Anagán y estaban representantes de la minera Cerroquema en esa reunión y no pudieron convencer a nuestros ganaderos en este caso. Hubo planteamientos totalmente contradictorios y que se veía la debilidad de poder convencer de la que la minería en este país es respuesta a las necesidades de la población. Es consecuente con los intereses del pueblo panameño todo por el contrario. Por eso fue que la respuesta al final de la gente es nos oponemos a los proyectos mineros. La minería no es la respuesta a nuestros problemas. Ponen peligro nuestras actividades porque contaminan los ríos que usamos en la agricultura y en la ganadería. porque contamina el suelo que usamos para la agricultura y para la ganadería porque sabemos que también el suelo se contamina por el polvo procedente de las áreas mineras. Devaloriza la tierra de las áreas también. Nadie quiere tener finca cercano a proyectos mineros por el hecho de los estragos que la misma produce. Yo creo que el campesinado de todo el país y no solo del campesinado todos los sectores en este país están claritos en que la minería no es alternativa. Por lo que hemos señalado por lo que aquí se ha señalado por eso es que tenemos que prepararnos nosotros tenemos que convertirnos los chivian que en 1503 enfrenta a los españoles cuando tratan de construir el primer poblado en Santa María de Belén en la desembocadura del río Belén y se levantó en defensa de las tierras así mismo tenemos que hacerlo nosotros defender lo que es nuestro los recursos de este país son para los panameños y estos señores es un vil saqueo un descarado saqueo de nuestros recursos cómo es posible que hablemos del 2% de beneficio para los panameños sin embargo las transnacionales y sus cómplices internos se llevan el 98% yo le decía a un campesino del área si estaría dispuesto a arrendar un terreno y que ese que le arrienda se ganara 98% y a él entregara 2% jamás estaría de acuerdo aunque ahora se plantea de que este proyecto y eso tiene condicionamiento porque aquí lo dijeron va a aportar un poco más pero ni aún eso que se plantea no convence yo llamo si aquí realmente hay democracia yo creo en la democracia participativa yo en la representativa dudo mucho por la experiencia que hemos tenido hagamos como se hizo en perú perdón en ecuador en el chocó andino y el parque yazulí que pretendían proyectos de carácter minero y la gente en defensa de su territorio votaron no en esa consulta y no es que de ecuador sea lo más democrático pero aquí ni siquiera eso aquí no se quiere consultar al pueblo yo creo que es una responsabilidad que se tiene si realmente se gobierna de frente de cara a los intereses del pueblo yo quiero señalar aquí porque muchas cosas que estamos diciendo ya se han repetido y yo creo que no se trata tampoco de eso algunos preceptos artículos de nuestra constitución que es importante señalar por ejemplo el artículo 17 que dice que las autoridades están instituidas para proteger la vida yo no sé si estos proyectos de muerte como lo hemos señalado por los efectos del medio ambiente la contaminación al medio ambiente nuestras autoridades que ya dieron el paso el ejecutivo de aprobar el contrato hoy aquí no se puede revisar ni una coma ni un punto es decir ya dieron el paso aceptando esos proyectos yo le pregunto si esos proyectos están en función protegen la vida protegen los bienes de los panameños si esos recursos son los bienes de los panameños son los recursos que contamos para nuestro desarrollo y si los entregamos y si los regalamos y si nos los roban que le va a quedar para este pueblo porque si así como está establecido es un robo descarado hoy se utiliza la palabra la regalía que es un eufemismo para decir migajas es decir te robo y de lo que te robé te doy eso es eso hay que decir solo a la comunidad si estamos de acuerdo con eso dice el artículo doscientos cincuenta y nueve dice y lo leo que las concesiones de explotación del suelo el subsuelo agua bosque debe estar impidada en el bienestar social surge la pregunta también aquí hay bienestar social impidado en el interés público cuando hay un pueblo que se opone a ese proyecto entonces no están impidados en eso ni en el bienestar social ni en el interés público hay un artículo de la constitución que nos habla del derecho al medio ambiente sano libre de contaminación 118 de nuestra constitución esos proyectos garantizan ese derecho a un ambiente sano cuando nosotros sabemos los impactos no solamente lo que se han dado afuera y que hemos tenido conocimiento sino lo que ya ha pasado en este país y voy a Cerro Quema proyecto ese que todavía no está en la fase de esa explotación completa porque todavía también están esperando los resultados de esto para seguir ya contaminó los ríos es decir ya tenemos la experiencia de la contaminación ambiental a lo que le tememos porque la contaminación ambiental es sinónimo de pérdida de salud o amenaza a la salud y la amenaza a la salud es amenaza a la vida del ser humano entonces no tenemos que esperar a que esto se dé aunque ya han avanzado bastante porque estamos hablando de un proyecto que ahora se están buscando un contrato pero que hace rato vienen operando ilegalmente violando la constitución creo que estas cosas importantes que las tomemos en consideración que denotan la irresponsabilidad con que se nos ha gobernado nosotros para concluir compañeros y compañeras nos queda la alternativa la única alternativa de defensa de lucha en la calle donde sabemos que es el escenario donde nosotros vamos a obligar al Estado al gobierno hacer marcha hacia atrás no podemos permitir la burla el engaño no podemos permitir la entrega de nuestros recursos de nuestra soberanía la soberanía es parte importante integral de un Estado la soberanía y no me diga que si usted limita sobrevolar el espacio aéreo cuando el espacio es parte del territorio nacional como es la superficie terrestre el mar territorial y usted con eso solamente asevera que no se está violando la soberanía nacional está claro y es evidente que si hay violación a la soberanía nacional y de otros aspectos contenidos en el contrato con eso entonces yo quiero concluir porque hay muchas cosas más que pudiéramos estar planteando por ejemplo toda la represión en el caso nosotros que en Azuero del Frente Santeño en el 97 que fuimos víctimas de la represión brutal en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares que es lo que le espera a este pueblo la represión como ya está sucediendo como está sucediendo sucedió en 1997 porque quieren pasar a sangre y fuego por encima de los intereses del pueblo un proyecto rechazado una actividad que no la queremos en este país dos minutos a su intervención entonces nosotros nos oponemos no solo al contrato minero la gente está planteándose las organizaciones que representamos que represento es rechazo total a la actividad minera y que el gobierno atienda las necesidades del sector agropecuario que atienda que yo creo que hay un gran potencial en turismo también y otras actividades que nosotros podemos desarrollar y garantizarle a este pueblo trabajo salarios dignos actividades económicas sostenibles porque esta actividad no es sostenible se acabaron los recursos se cierra el proyecto y se acabaron los empleos cuando la gente retorna a sus actividades anteriores no va a encontrar la tierra para trabajar ni el río ni las aguas que le sirvan para sus actividades agrícolas y pecuarias gracias y esperamos que se actúe con responsabilidad de parte de la asamblea porque en las calles nos vamos a ver porque nosotros vamos a salir cuanto sea necesario y las veces que sea necesario en defensa de la patria en defensa de nuestro territorio y en defensa de nuestra soberanía nacional muchas gracias gracias a usted señor Raúl Vega